nueva entrega de en el nombre de rocío emitida ayer donde rocío carrasco se derrumbó en su reencuentro con josé maría franco el ex chofer de rocío jurado que durante años la ha atacado y que ayer se retractaba y negaba todo lo que había dicho con anterioridad cambiaba la versión de los hechos que tantas veces ha narrado en los platos y reconocía que había cometido errores y mentiras de la vida de la madrileña este inesperado giro de su relato ha hecho que se derrumbase en directo rocío carrasco desbordada por el peso del dolor esto podía haber sido antes y no haber pasado muchísimas cosas de las que han pasado arrancaba diciendo rota en llanto pensé que me iba a enfrentar a esto de otra manera y que me iba a poder más la ira pero al final me he dado cuenta de que no he tenido conocimiento ya hace unos meses de ese cambio de opinión de él pero el hecho de verlo me lleva un montón de cosas horrorosas me he dado cuenta de que soy menos fuerte de lo que pensaba admitía rocío carrasco recordemos que es el hombre en quien su madre depositó su confianza y esto lo ha afectado emocionalmente y jorge javier defendía que creía que la gente entendía su derrumbe y que aún le hacía más fuerte porque es enfrentarte en vivo y en directo a una injusticia que se ha cometido durante años creo sinceramente que todo esto te hace más fuerte para josé maría franco tampoco ha sido fácil sentarse delante de las cámaras para recular públicamente y reconocer que muchas de las cosas que ha contado a lo largo de tanto tiempo no son fieles a la verdad esta noche viene gratis decía y dispuesto a rectificar en todo lo que cuenta en sede judicial apuntaba jorge javier vázquez viene a pedir disculpas espero que se aclare todo y decir la verdad decía josé maría franco que rompía a llorar antes de encontrarse con rocío carrasco él ha sido una de las personas que antaño formaron parte del círculo de rocío jurado y que sobre todo a raíz de su muerte arremetieron con más firmeza contra rocío carrasco franco que para muchos ha sido un aliado de antonio david flores ayer reconocía haber oído amenazas de éste hacia rocío carrasco y también ha protagonizado severos enfrentamientos con amador moedano y rosa benito finalmente el encuentro se ha producido decía no he sabido lo que te estaba pasando realmente hasta que pasó lo de tu hija decía el chofer a rocío asimismo ha recordado que se han visto en numerosas ocasiones en los juzgados y a continuación la hija de la jurado ha revelado josé maría me escribe hace algún tiempo cuando pasó lo de mi hija me dice que está arrepentido y yo le digo que eso le honra me dice que está dispuesto a ir a sede judicial y yo le doy las gracias sé que él refiriéndose a antonio david flores te manipuló entonces franco ha contado que ha sido testigo de cómo rocío carrasco se desvivía en los cuidados de sus hijos que era buena madre y en especial de david a los que llevaba al fisioterapeuta y del que estaba pendiente en todo momento he visto que estabas completamente volcada en tu hijo decía en su relato josé maría franco ha rememorado momentos muy duros entre antonio david y su ex mujer con la que se habría comportado de manera violenta cogiendo la del cuello decía y del pelo y en una de sus peleas le dijo te voy a dar una patada en el coño son las declaraciones del que era chofer de rocío jurado recordemos y que ahora se contradicen con todo lo que ha venido contando estos años queremos saber tu opinión déjanos tu comentario con todo lo que nos quieras contar porque desde luego hay una incongruencia muy grande de lo que se ha venido diciendo a lo que se dijo ayer en el programa tenemos con atención y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias del corazón y y y y y y y